Monero Mix 13 ¡Jijiji! ¡Te asustaba, eh! 13 ¿En serio? ¿Qué ocurre? ¡Jijiji! ¡Te asustaba, eh! ¡Jijiji! ¡Te asustaba! Oh, 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 I wanna know Oh, my love, babe I wanna know Where do you go Oh, 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 oh I wanna know Oh, 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 oh Where do you go ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!